Bueno, en primer lugar, hoy queríamos conmemorar ese año ya que ha pasado desde que esa guerra atroz sufrió el pueblo ucraniano y hoy hemos querido demostrarle a todos ellos, a todas ellas, que el Ayuntamiento de Cartagena está junto a ellos y por eso hoy lucen las cuatro banderas en honor a todos ellos y me gustaría destacar, en primer lugar, el trabajo que desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Cartagena se han hecho para esa integración de aquellas personas que vinieron con mucho temor, con mucha tristeza al pueblo de Cartagena y contestando a sus preguntas, la verdad es que estamos orgullosos de cómo el proceso de escolarización, la integración en los barrios, en los pueblos o en el centro de la ciudad se está haciendo con el mimo, con el cariño y con la integración que merecen porque desgraciadamente venían para un tiempo pero esto se está alargando y lo que queremos es que Cartagena, el tiempo que ellos decidan y mientras no puedan regresar a sus casas encuentren aquí su hogar y la verdad es que están aprendiendo español, se están facilitando por parte de todos los organismos pero desde el Ayuntamiento de Cartagena facilitando el proceso de escolarización de los niños, que es muy importante, que se integren, el idioma que puedan controlar los padres, madres y esos niños para que no tengan problemas a la hora de, bueno, pues el que es ahora su hogar, el que es su territorio y el que desgraciadamente pues tienen que estar aquí, así que para ellos nuestro mensaje de aliento, de cariño y que estamos aquí a su entera disposición, sobre todo desde la Concejalía de Servicios Sociales, pero también desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, desde la Concejalía de Educación y todo lo que haga falta porque tengamos o no competencias en esta situación y en estas cuestiones, el Ayuntamiento es la administración más cercana, hay que estar con ellos y por eso hoy pues ondean esas banderas para recordarle al pueblo ucraniano que estamos hoy más que nunca con ellos y aquí pueden encontrar y van a tener siempre su hogar. En Cartagena han venido aproximadamente de 700 hasta 1.000 ucranianos recogidos de Cartagena y en principio todo bien colocado, todo bien recogido, con un grupo de Axem, de Cruz Roja, con todo grupo que existe en Cartagena, en principio recogido bastante bien y funciona muy bueno. Y agradecemos el Ayuntamiento y todo lo que ha apoyado a nosotros este año. Hay hoteles, hay centros, hay también casas, hay particulares, hay muchos sitios. Muchos ucranianos ya se fueron a trabajar, encontraron trabajo y ya se están integrando a Cartagena. Sí, gente vive, sigue con deseo volver a Ucrania, sigue con deseo. Hay uno ya, ya sabemos que pronto no vuelve, si puede volver no día de hoy ni mañana, ya sabemos que estará a tiempo. Entonces, por ejemplo, si año pasado porcentaje, 90% quería volver y quería pronto, ahora ya casi 80 o 70, ya sabe que pronto no se va a volver. Cada uno consigue con su deseo, único que intenta integrarse de la mejor manera posible a España y a Cartagena. ¿Esas personas que vinieron, están trabajando? Unas sí, sigue unas de programa, unas que puede trabajar y hay muchos que al contrario también trabajan. ¡Gracias!